A continuación, Socky del Planeta Ruby en Nickelodeon. Bob Esponja, de lunes a viernes, 4 de la tarde Colombia, 6 de la tarde Argentina. Piensa en grande, con los Casagrande, todos los días, algo puede pasar y nada tiene que tener límites. Bueno, a veces, no te pierdas, los Casagrande, todos los días, en Nickelodeon. Y ahora, un pequeño corte comercial en Nickelodeon. Mira el estreno exclusivo del show de Teeny, este 6 de mayo por el canal 605, solo por Flow. Reúnan un nuevo equipo de héroes con cajita feliz y los juguetes de Capitán América, un nuevo mundo de Marvel Studios próximamente en cines. Ya estamos de vuelta con más diversión en Nickelodeon. ¡Prepárate! Porque Monster High está de vuelta. Y este año, tendrá nuevos estudiantes y nuevos problemas. ¿Estarán listas las chicas para proteger la escuela? No te pierdas Monster High 2, la película. Próximo domingo, 6 de la tarde Colombia, 8 de la noche Argentina, en Nickelodeon. Ya está aquí, la nueva serie de Nickelodeon, Zoki del Planeta Ruby. Así que, dale like. Sonríe a la cámara. Y prepárate para la acción. Zoki del Planeta Ruby. Nueva serie. Lunes a viernes. Cuatro y media de la tarde Colombia. Seis y media de la tarde Argentina. ¡Falcón! ¡Ayuda! ¡Sed! Y uno, dos, tres, ¡vamos! Me veo bien, bien. Mi confianza está todo el tiempo alta. Dylan. Ok. No, 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 no. Dylan. Me veo bien. Papá come el más grande. Eso era antes de saltar a la fama. Au, 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 au. Dylan. Papá come el más grande. Bueno, bueno, bueno. Tenemos boletos para la convención. ¡Sí! ¡Santo cielo! ¿Hiciste un mortal atrás? Sí. ¿Es solo un mortal? Solo hizo uno. Todos pueden hacer un mortal. No te creo. ¿Esto es la vida real? ¿No puedes hacerlo, Rey? Bueno, yo puedo hacerlo. ¿No puedes hacerlo, Rey? No. ¡Aaah! ¿Aincentaste a ser un mortal? No, estoy en el suelo para estar cerca de esas ricas fajitas. ¡Oh, qué rico! Hola a todos. Bienvenidos al Planeta Ruby. ¡Vamos! Soki del Planeta Ruby. ¡Dale like y seguir! ¡Ruby! Soki del Planeta Ruby. El inicio de los tiempos. ¡El complejo! ¡No, no, no! Ya, olvídalo. A continuación, Soki del Planeta Ruby en Nickelodeon. Prepárate para sorprenderte. Porque los Thundermans ya están aquí. Todos los días tendrás más acción, más superpoderes y más sorpresas. No te pierdas The Thundermans. Todos los días en Nickelodeon. Ya está aquí la nueva serie de Nickelodeon Soki del Planeta Ruby. Así que dale like. Sonríe a la cámara. Y prepárate para la acción. Soki del Planeta Ruby. Nueva serie. Lunes a viernes. Cuatro y media de la tarde Colombia. Seis y media de la tarde Argentina. Y ahora, un pequeño corte comercial en Nickelodeon. Reúnan un nuevo equipo de héroes con Cajita Feliz. Y los juguetes de Capitán América. Un nuevo mundo de Marvel Studios próximamente en cines. Las cosas más sencillas de la vida. Son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene. Porque si es molto, molto vende. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Ya estamos de vuelta con más diversión en Nickelodeon. Bob Esponja. Bob Esponja. De lunes a viernes. Cuatro de la tarde Colombia. Seis de la tarde Argentina. Prepárate. Porque Monster High está de vuelta. Y este año tendrá nuevos estudiantes. Y nuevos problemas. Estarán listas las chicas para proteger la escuela. No te pierdas Monster High 2, la película. Próximo domingo. Seis de la tarde Colombia. Ocho de la noche Argentina. En Nickelodeon. Y ahora, un pequeño corte comercial en Nickelodeon. Oli. ¿Quién eres? Soy Blue. ¿Por qué? Eres morado. No lo sé. Los amigos imaginarios necesitan los niños que no desaparecerán. Ay, qué miedo. ¿No le estás viendo el ojo? ¿Cuál ojo? ¿Tú sabes cuál ojo? Ya estamos de vuelta con más diversión en Nickelodeon. Nickelodeon. Ariel Carajol, eso estuvo muy mal. No puedo molestarme contigo. Hola, Patricio. ¿Qué haces? Tengo este cupón gratis. Y voy a comprarte un helado. Es amable de tu parte, pero ya tengo un helado. Pero yo voy a comprarte un helado. ¿Para qué? Ya tengo uno. Porque yo soy un chico amable. Guau. Ahí va el mejor de los chicos. Atención, estrellas. Todos a bordo. ¡Atención! Voy adelante. ¡Yo lo hice! Espero no haber olvidado dejar el horno encendido. Muy bien. Terminemos rápido con este tiempo de calidad en familia. Hola a todos. Bienvenidos al Planeta Rubí. ¡Vamos! Soy del Planeta Rubí. ¡Dale like y seguir! ¡Pueblo dolor! A continuación, The Loud House, en Nickelodeon. ¡Te conmigo! ¡Te conmigo!